Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom, 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 bom, pom, ponle fuego a mi sazón, son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 espero tu gol, vete, dame el gol. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, I'm simply, I'm simply. Yeah,奇跡じゃなくていい,美しくなくていい, 生きがいってやつが,光輝くから,切らないバッテリー. I like me better when... Damn. 1-2-2-4- salvaje. 2-1-2-3-2-1-2-4-1-5-1-7-4-1-8-0-1-6-1-8-0-1-7-7-0.1-9-0-1-7-5-1-1-7-9-8-0.1-7-8-0-2-1-7-z-K-2-1-6-1-7-1-7-0-8-1-8-2-1-7-5-1-7-%-7-9-4-1-7-0-1-7-7-8-1-7-z-4-7-5-1-7. De todo, todo quiero hacer contigo Y si uno quiere solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!